Hola a todos y bienvenidos a Chorreamentores de Blackout. Continuamos con Call of the Sea. Donde hemos conseguido entrar a algún lado. Y hay una carta extraña que ha escrito Hardy. Una carta inconclusa porque alguien la ha interrumpido. Cambie de cuadrante. Les damos para ver este puzzle. Transformación en líquido. Líquido eterno sería... Sangre de Dios. Agua es líquido. Transformación... Es este. What? Así que son las... Sor. No? No. 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 Un patrón complejo. Y la transformación es así. Este es líquido. No, pero esto no puede ser así porque si fuese así... ... 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 Vale. Ya, pero ¿para qué queremos cambiar el cuadrante? ¿Esto para qué sirve? ¡Ahhh! Para ponerlo donde debe, porque este es en dos. Este es dos. ¡Claro! 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 ¡Ahora lo voy entendiendo! Transformación, líquido, vida. Entonces, sangre de Dios, sangre de Dios. Esto sería líquido y eterno. Vale. Vale, 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 vale. Entiendo, 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 entiendo. Ya comprendo tu sentido. Entonces... Este va aquí porque esto es dos. Que esta es formación. Y ese va solo. Y como va solo, el líquido tiene que quedarse así. el líquido tiene que estarse aquí endarse. No, no, me lo voy conveniendo sagrado. Así es. Porque sea limí Yesterday. El camino se llama, pero eterno, hasta mortal. Y drinking está justo la mente, yむ. Éterno no tiene vida. Líquido se mantiene, éste lo ponemos así. Líquido se mantiene. Líquido se mantiene. Líquido se mantiene. Líquido se mantiene. Bien, el error era considerar que Vía Eterna estaba conjuntado con Animal Agua, pero Vía Eterna está en contra, destilada a otra formación inevitable por esta parte, por el triangulito este. Aquí, aquí y aquí. Agua y Animal, está aquí y aquí. Qué listo, qué listo. Qué es esto? Pero si no paso de ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no le veo. Anda, andará. Larga y próspera vida. Esos son trombones de alguna forma. No, no otra vez. 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 ¡Pim! Pim! Pom! Simon dice... Estas han sido dos o han sido estas dos? ¿Cómo esta tecnología nunca se cierra en una caja? Pues me la he jugado, me la he jugado. Harry dijo que no funcionó para él, así que no debería funcionar para mí. A menos hay algo diferente sobre mi mano. De todas formas, Nora, sabes lo que tienes que hacer. ¡Vaya! ¡Vaya! No puedo ir a hacer a luz. Nunca he podido ir a hacer a luz. Me sigue pareciendo un juego muy bonito. Debería estar miedo, pero... Es difícil explicar lo que siento, pero... No es miedo. No un poco. Vale, esto es un detalle muy muy interesante. Si me muevo hacia delante... Nada. Nada de lo que sea. Si nada hacia detrás... Hace el movimiento de empujar. Si me muevo hacia el otro lado... Si me muevo hacia el otro... O sea, eso es una animación... Muy, muy inteligente. Me gusta. Parece que por aquí no hay camino. Una otra de esas puertas. Como la que vi en el templo. Vale, y ahora pasamos como humano, ¿no? No lleno. Vale... Vuelvo a ser yo. Interesante. Es difícil para mí entender cómo funcionan estas puertas. ¿Qué pasa cada vez que cruzo una de ellas? ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? Otro panel de esta tecnología extraña. ¿Qué es esto? ¿Algo relacionado con las puertas? Un placer y un pulador. ¿No? ¿Qué pasa con una buena gente? Relazado con la corriente. Ah, bien, bien. Aquí no funciona el diario. ¡Ja! Y tampoco puedo volver a ser... humano. Vale, esto no funciona aquí. Entonces... No puedo pasar. De eso se ve claramente que viene hacia acá la corriente. Hey, hey, hay algo ahí. ¿No? No... Pensaba que sí. La corriente sigue yendo para acá. Es que no debería ser difícil. Esto debería ser... mostrarme la mecánica de esto. Vale. Ahora sí. Ahora sí ha hecho algo. Ahora sí ha hecho algo. Ahora solo tengo que ver si podemos hacerlo bien. Es como si hubiese una corriente por ahí. A lo mejor ahora podemos usar esto. No. Me siento confundido. No. 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 Ni. No. Ni. O el sol lo ha roto. No me deja usarlo. Y si no me deja usarlo es o porque he hecho algo que me permite avanzar o porque lo he roto. Y en este caso creo que lo he roto. Ah, mira ahora si podemos usar esto. Vale. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Pero mejor. No. 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 Furula. Ahora. Ahora ha habido un cambio. Ahora si ha habido un cambio. Osea que si, que lo había roto. No lo estoy manejando. Va a su rollo. Y sigue siendo bonito. La isla está pierda por las corrientes de la tierra. En la arquitectura, ¿dónde me va a llevar? Desconcertante. Pero bonito. ¿Qué? 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 Un lugar muy peculiar. Alguna especie de pintura de tribunal de la tierra. Se ve muy primitiva. Me he preguntado quién vivía aquí. Nosotros somos padres. Nosotros somos madre. Ajá. Somos el Chapapote. ¿Quién hizo estas marcas? Ellos parecen bastante viejas. Nosotros somos... Nosotros esclavos. Nosotros esclavos. Nosotros esclavos. Nosotros esclavos. Simplemente que la magnífica arquitectura que he visto hasta ahora. Ya voy pinchando. Algo. No. 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 Esclavos. Alguien vandalizó este mural. Algunas manos parecen humanas, pero otros son manos amfibianas. Quienes los habitantes eran, estaban viviendo aquí contra su voluntad. Manos rojas. ¿Cómo puedo explicar lo que está sucediendo conmigo? ¿Cuál es el significado de todo esto? La sangre de Dios, la transformación, la vida eterna. Me siento que voy a pasar lo que fue escrito en esa inscripción. ¿Qué están dentro? Interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la sentenía y le hacían... ...es no es un gulag bulbasur. ...es no es un gulag bin matur. ...es no es un gulag bin matur. ...es un gulag. ...es un gulag. ...es un gulag. Los morados. ...es남ces primitivos y piezas. ...no es, solo... Esto es muy relajante y muy rayante a la vez. ¿Qué será eso? ¡Hola, señor Frollo! Parece que cada familia tenía que concluir en algún modo para cambiar el nivel de agua. Estoy sorprendida de cómo organizan ellos parecen. A pesar de ser tan primitivas, estar aquí probablemente les hizo más fuerte como una comunidad. Algunos escravos mueren. Algunos escravos sin agua. ¿Qué animal? ¿Es eso lo que soy ahora? No ha funcionado. Interesante. Había unas escaleras que bajaban. A ver qué me reportan por ahí. La verdad es que el juego es muy muy interesante y muy rayante. Es decir, es... Se nota que está muy basado en los mitos de Tulu. Tulu, Cthulhu, Chuchulu... Pero... Hay algunas marcas de mano que se ha hecho con pigmentos. No sé si significan algo. Lo mejor dibujarlas en caso de que... Blancas están... Están ejemplos. Lo mejor dibujas. No sé si hablamos de que... Cthulhu. Y... Lo mejor dibujarlas en el sentido de que... Ya la versión es tan Самo. Vale, como tienen que subir al nivel del agua, tiene pinta de que tiene que ser de abajo arriba. Aunque esto está basado en los mitos de Tullu y se nota, no da una sensación de terror, como cuando aparece Dagon a tocar las narices. Fue un cambio muy muy brusco. Amarillos, donde estaban los amarillos? Fue un cambio muy muy brusco, realmente el resto del juego es un juego muy bonito, muy, podríamos decir, tranquilo. Vale, estos son los últimos. Se puede decir que es tranquilo, los puzles se hacen a su ritmo, pero es un juego de puzles, no es un juego de Trankis. Con una historia que está bien, que está empezando muy bien. Ha mantenido un poco de ritmo y ahora está un poco decayendo al meter las cosas así de Tullu. Pero no en un sentido de aburrimiento. Es interesante, pero es que la mitología de los mitos, aunque sea redundante, la mitología de los mitos no me... aquí la he fastidiado. Es amarillo rojo, no rojo amarillo. No es nada. No es que la historia de los mitos no me llaman tanto. Es que la historia de los mitos no me llaman tanto. La mitología de los mitos sí, pero lo que es la historia y cómo las relacionan con las cosas no suele estar bien llevada. no suele marcarme un interés. Por ejemplo, el Call of Thulu, sí me parece un juego muy interesante de la llamada. El de la ciudad hundida o la de The Sinking City, pues la historia me gustó mucho, en el final no tanto, y lo que es el combate era bastante aburrido. Lo que me gusta de este, es que aparte de ser muy bonito, porque es muy bonito, y eso le hace muy original. Estamos hablando de que los mitos de Thulu suelen ser entornos y ambientaciones grisáceas, tristonas, con lluvia y esas mierdas de clichés. Pero este es un juego de los mitos muy colorido. Y aunque empieza, pues eso, empieza como todos, empieza con esperanza, de búsqueda del marido, etc. Y ahora, pues te van pegando palo tras palo de cómo van muriendo la gente de la expedición, porque quieren salvarte la vida, pues el precio es muy alto. Demasiado. Demasiado. Para luego, encima descubrían que no pueden salvarte. Porque lo que te pasa no es una maldición, no es una enfermedad, sino que es tu propio ciclo de vida. Y es algo que para tu gente es normal. Es su pubertad, por así decirlo. Entonces pasan de ser humanos a ser hombre a espez. Es decir, que la gente ha estado muriendo por ti, para nada. Es decir, eso de su sacrificio no será en vano. No, no, su sacrificio ha sido en vano. Todo ha sido pana. ¡Pana! Y esa es la única concesión, aparte de, pues eso, de la visión de Dagón. La primera vez que buceas. ¿Dónde está el botón de este? Pues eso, que quitando la visión de Dagón cuando buceas, y que es trágico. Me tengo que bajar abajo del todo, ¿en serio? ¿En serio? Pues, aparte de que, eso, que es una historia trágica, realmente el juego se distancia mucho. Mucho de los juegos de Tulu, no solamente de los juegos de Tulu, sino de las propias historias de Tulu. O sea, es un juego, pues eso, que empieza con optimismo. Que visualmente es muy colorido. Que es bonito. Y eso es una gran diferencia, y es lo que hace que el juego, pues gane muchos puntos, porque, es distanciarse de, de los propios clichés, propios de... Esta civilización usó estos dispositivos para elevar y aumentar el nivel de agua. Es impresionante. De la propia mitología de Tulu. Lo cual, personalmente, me parece fascinante. Fascinante. No, 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 no... No. Ellos, no, 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 no... Se hagan si emocionantes a las personas que se sean cercanas a las personas que son los dos教es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros no sabemos nada. Nosotros somos todos los animales. Nosotros vivimos siempre. Entonces estas criaturas son... inocentes? A ver a donde me lleva esto. Vaya, un mural. Gracias. Los diferentes tipos de criaturas de la misma especie vivieron aquí, pero no eran libres. El que hay que repetir el mismo puzzle una y otra y otra vez es... cansi no. Bueno, es una maquillada de cogerse el tranquillo y ya me da... es fácil. Au. No. 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 Toda la isla está de esa manera, hermosa pero peligrosa. El peligro no parece que me afecte a mí. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Pong. Nada, ninguna pista, no... ...Pong. Una vez que tengo que ver tu diario... ...y ahora puedes dejar de ver tu diario el diario. No me dejes ver... ...¿Pero qué? No, es que te despego. Las cosas son que me encuentran. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Y esto? ¿Esto es nuevo? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Ah, lo conseguí. ¿Qué has conseguido? ¿Encerrarte? Ah, no. ¿Algún camino? ¿Algún camino? ¿Y ahora qué? Ah. ¿Ahora esto? ¿Algún camino? 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 Ahora, el nivel de agua está muy bajo, así que puedo acceder ese tonel. Gracias. Muy interesante. Realmente sabes que eres un prisionero porque todo el mundo te esta diciendo que eres un prisionero. Lo que no sabes es como vivirías tú sin serlo. Es decir, imagínate un mendigo. Ahora puedo entrar en este túnel. Un mendigo que solamente ha vivido en la pobreza buscando basura. ¿Sería capaz de imaginarse su día a día siendo millonario? Es decir, ¿qué harías si fueses millonario? Pues tú dirías comprarte cosas y tal y tal, pero ¿cómo sería tu día a día? Es decir, ¿darías clases de algo? ¿Sabes? ¿Qué harías en tu día a día? Una vez a la semana, una vez al mes, tú actualmente haces la compra. Pero si eres millonario, ¿qué harías? ¿Mandarías a alguien a hacer la compra? ¿Cómo sería tu día a día? ¿Cómo sería ser millonario? ¿Cómo sería ser un hombre pez? Así que nada. Vamos a nadar por aquí. Y vamos a dejarlo por hoy. Esto ha sido 8 aventuras de Blackcloth y mañana más. Hasta la próxima. Adiós.